Bueno, el fútbol se ha legitimado, hay varios fenómenos en España que de ser mirados por encima del hombro, sobre todo por los intelectuales y más aún por los intelectuales de izquierda, pero por los intelectuales de general, pues le encantaba decir a cierta izquierda que era el opio que utilizaba el régimen para que la gente sea extranjera y no pensar en temas políticos. Hay una parte de verdad, pero la afirmación así, tan simplista, también es una idiotez. Primero porque el régimen de Franco se percató con cierta tardanza del poder del fútbol, ya lo despertó el Real Madrid con los triunfos en la Copa Europa. En este momento el régimen le había dedicado escasa atención al deporte y escasa atención al fútbol. No es que el gobierno utilizara el fútbol como opio y necesitaba que la gente, es que la gente, hasteada a la guerra civil, hasteada a las divisiones, después del sufrimiento, se refugió en el fútbol. No es que el fútbol se le pude matar, es que ellos se refugieran espontáneamente en el fútbol. Y luego, por último, pensemos, ¿es que este fenómeno del apasionamiento por el fútbol es privativo nuestro? Primero, en otros países de otro signo político, si vamos a dictaduras de izquierda, no despertaba la misma pasión. Y después yo le pregunto a los intelectuales de izquierda, ¿es que el fútbol en los países democráticos no despertaba pasión? ¿No despierta? Pues despierta una enorme pasión. En Alemania despierta pasión, en Inglaterra despierta pasión, en Freda despierta pasión, en países de acrisolada democracia, excepto Estados Unidos. Es un hecho y un fenómeno sociológico casi sin precedentes, que es casi universal, sencillo de entender, barato de practicar. Aparte del cine, del buen cine, no hay ninguna máquina de sueños tan importante como el fútbol. Hay cualidades que debe tener cualquier persona que sea diplomático y la más importante es que tenga sentido común, ¿no? Y que sepa que estás sirviendo al Estado y no a una cosa particular, ¿no? En definitiva somos funcionarios, funcionarios que tienen que ir a cócteles, que tienen que ir a muchos cócteles y que entre usted y yo, con frecuencia, son un auténtico peñazo. Tú eres, digamos, el consejero de embajada de España en Argelia, pues vas a un cóctel y las personas más interesantes, a lo mejor hablas con ellas un minuto y y luego, si hay personas que no están en el mundo de la política y que esa rubia de pecho turgente y de sonrisa insinuante, pues o no está en el cóctel o si está, no es para ti. Sí, bueno, yo he trabajado, efectivamente he trabajado con los tres gobiernos y curiosamente he tenido el mismo puesto con los tres gobiernos, pero hay bastantes diplomáticos que han tenido cargos más o menos relevantes con dos o tres administraciones porque saben que somos leales. Seguimos al Estado. Pregunta que el señor Felipe González ha ganado las elecciones. Trabajas para Felipe González. Yo fuiste que te habéis estado con Felipe González. El señor Aznar ha ganado las elecciones, pues trabajas para el señor Aznar porque ha ganado las elecciones. Yo creo que, en general, el papel de los factores auténticos de la transición está siendo respetado e incluso ensorzado. Hay voces aisladas, como por ejemplo el libro de Pilar Rubano, que parece una patraña total, una cosa llena con medias verdades, falacias, falsedades y tal, pero en líneas generales yo creo que el papel de Suárez, el papel del rey, el papel de Felipe González, de Carrillo, yo creo que he respetado y con frecuencia ensalzado, como tiene que ser. La figura del rey era intocable, era ensalzada sistemáticamente. Parecíamos todos, sin pretenderlos, ser corifeos, ser palmeros del rey, ¿no? Parecíamos. Ahora mismo hemos pasado a lo otro. Ahora mismo se ha abierto la veda del rey en caza menor y en caza mayor. Entonces, con frecuencia, se critican aspectos del rey, que pueden ser, en mi opinión, secundarios, y se olvidan ahora, ahora, se olvidan cosas fundamentales que hizo el rey de la transición. Como yo no lo tocaría, no está el país para crear más temas de división y para plantear más cuestiones existenciales. Ya tenemos ciertos temas, como el catalán, y no creo que me van a tocar otros pilares de lo que es el aparato del Estado. Eso yo no lo creo en absoluto, no lo creo en absoluto, y de luego, eso lo habrá dicho, ¿quién lo ha dicho? Pilar Urbano. Eso no lo ha podido confirmar Sabino Fernández Campos. Aparte más, que es que, primero creo que es mentira, segundo, no lo pudo decir aunque lo pensara, imposible que lo dijera. Y tercero, es que el hecho, fácticamente, es imposible. Es decir, podría ser posible, que yo no lo creo, que de una determinada operación hubiera un céntimo, como usted dice. Pero que en todo el petróleo que entra en España es una idea tan ridícula. ¿Cómo es posible, pero cómo es posible que todo el petróleo en España, el que viene de Argelia, el que viene de Venezuela, el que viene de Rusia, es que es absolutamente impensable? Bueno, ya estamos reduciendo. Por lo tanto, el de Nigeria, el de México, el de Argelia ya no estaría. Ya estamos reduciendo. Incluso así no lo creo. Pero es que tendría que Sabino resucitar, ponerse aquí en realidad, decir, te juro, inocencio, que todo el petróleo... Digo, pero Sabino, te has emborrachado. ¿Cómo es posible? Nunca pudo decir eso. España está aún en crisis, por supuesto. Lo que ocurre es que yo creo que empezamos muy lentamente, Subrayo, a salir de ella. Y creo que ahora mismo estamos en el camino más o menos adecuado. Es decir, el paro no va a bajar sensiblemente en un año. Al final del año que viene, ahora bastante paro. Aunque yo le voy a decir, y no me importa mojarme, que no me creo en absoluto las cifras de paro. Es decir, eso no es creíble que en España hay dos millones de personas en las que ningún miembro de la familia está empleado. No estará empleado legalmente, pero en esa familia hay uno o dos que están trabajando bajo mano. Entonces, con todo, es un drama serio. Pero yo creo que en la economía haya muchos signos de que esto hay mucha gente que está invirtiendo en España. La bolsa está subiendo. Hablas con periodistas extranjeros o con inversores extranjeros y dicen, este país ha de un cambio enorme en el último año y medio. Es decir, que haya varios signos a pie de calle y en las altas esferas que muestran que la cosa va mejor. Los partidos políticos están desprestigiados, muy desprestigiados, más desprestigiados de lo que deberían estar. Hay una parte que se la han ganado ellos, una serie de políticos que su profesión es la política. Y la corrupción es penosa. Hay más corrupción rara, bastante más que en la época de Franco. Pero, o sea, el tema de los aereos andaluces no se puede creer. Y esto a la gente la irrita. Pero, por otra parte, también hay una resignación excesiva en el pueblo español. Es decir, el pueblo español debería castigar al corrupto. Es decir, una persona que se piense que es corrupta, en la selección siguiente no debería votarlo para nada. No acoso. Yo estoy en contra del acoso de ir a casa de los políticos a su domicilio y acosarlo de forma intimidatoria. Me da vergüenza. Hay, por otra parte, en España un problema. Hay una alegría excesiva a la hora de sembrar dudas sobre la honoreabilidad de una persona. Pero, al lado de eso, cuando luego, posteriormente, resulta cierto que esa persona está pringada, esa persona escapa ilesa. Escapa ilesa. Y la sociedad se calla. Entonces, yo no estoy ni por la alegría en acusar, ni por la pasividad, ni por la impunidad. Una persona que ha estado pringada, ese debe pagarlo, de una forma o de otra. Pero voy más lejos. Y algunos me dicen, ¿cómo puedes decir eso? Una persona que ha derrochado sistemáticamente el dinero público, que sistemáticamente se ha ido mariscada. Sistemáticamente ha viajado en business con la ticket y en turista. Sistemáticamente en un viaje oficial tenían que ir tres personas y ha llevado a doce. Sistemáticamente tenía que ir a un hotel de tres o cuatro días y he ido a cinco. Sistemáticamente, eso es punible. Eso es tirar el dinero de usted y de mí. Y ahí me revienta. Es que es punible. Por lo tanto, de esa gente, sobre todo de esta categoría, de los derrochadores, de los alegres compares de Windsor, de estos en España se escapan ingresos prácticamente de todo el mundo. No puede ser. Pero todo eso es coyuntural o corregible. Veo un tema más serio en España que es las tensiones separatistas. ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal!